oye que vemos el vídeo de papi gaby que se está preparando para la velada vamos a ver el vídeo de papi gaby que acaba de subir su primer entreno de boxeo para prepararse la velada de ibai velada número 3 no sí cositas vamos a ver así que vamos a verlo vamos a reaccionar y vamos a ver papi gaby a ver qué tal pero al boxeo papi gaby primer boxeo primer entrenamiento esto es muy duro llevo sin levantarme a esta hora desde el tercero era eso primer día de entrenamiento a cara perro vamos a ir con todo voy a ver qué tal y todo bueno de esto voy a enseñar una cosa ayer entrenando después de que se anunciara todo de la velada súper motivado flipa chavales pues es justo un día después de anunciar todo la velada primero entrenamiento con pablo vamos a empezar la sesión doble diaria que vamos a hacer pues casi todos los días de la semana y nos vamos a getafe a su gimnasio de getafe yo no sé qué va a pasar es que a lo mejor me mete a siete tíos dominicanos y me empiezan a pegar todos ahí y yo a defenderme como piolín oye está muy guapo el boxeo no también te digo que no lo he practicado nunca en mi vida pero deporte que está guapo deporte de contacto qué opinan ustedes lo primero de todo agradecer a pablo porque se metan este reto conmigo aunque sé que va a haber momentos en los que no me caiga tan gimnasio usera fighting club y escuela y está en getafe la gente de madrid hoy tiene un gimnasio que va a ser siempre desde el respeto sino que va a ser un proceso difícil porque te enteras de una manera muy rápida dices que sí sin saber en donde te está hombre yo creo que papi gabe nunca ha hecho boxeo no me parece venga seguimos realmente y tienes que aprenderlo todo en muy pocos meses pero sí que es verdad que usar tu historia para mejorar y sobre todo para usarlo bien en hacer un deporte que tiene un valor muy bonito pues a mí me molaba mucho gente cuando llega a los gimnasios es el típico que llega con la prepotencia no yo quiero pegar ya quiero pegar fuerte no para esto 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 no funciona así sabes y un puñetazo no puñetazo no porque boxear no es dar puñetazos tienes que saber defenderte tienes que saber moverte un montón de cosas no solo dar puñetazos porque puedes dar puñetazos y duras a lo mejor 10 segundos del esfuerzo físico que tienes yo te digo que me meto ahora mismo en un ring de tres minutos y no duró ni ni 20 segundos a muerte no duró 20 segundos por eso lo bueno es practicar la resistencia sobre todo en este deporte lo que sea no aquí nuevos puñetazos ni patadones ni rodillazos ni asesinamos a nadie ni nada entrenamos vale una guardia diestra cuál es la base que tenemos que tener que vamos a poner el pie izquierdo delante y el pie derecho detrás vale en una posición natural vale piernas cruzadas si yo te pego un golpe frontal al suelo piernas cruzadas como si te lo pego lateral vale no tienes estabilidad pies paralelos eso es tres cuartos de lo mismo vale pie juntos igual vale ahora yo te hago así que te mueves como antes a que no no porque es verdad es verdad si ponen los pies así de esa forma pues casi imposible moverte eso es porque tú estás asentado eso es muy importante vale muy bueno si no que no veamos tampoco así ya porque esto es lateralizado totalmente aquí como una posición diagonal del cuerpo vale reglas que tiene las manos te he dicho una regla de los pies no pues ahora vamos a poner reglas de las manos que son súper básicas cuando una mano golpea la otra mueve todo el cuerpo cuando una mano golpea tiene que mover todo el cuerpo entero no solo el brazo es cuando cambio con esa transición ves ya teniendo todo esto ahora sí que sí a pelear vamos a tirar el primer golpe directo eso es gírame ya directo izquierda quieto ya se llamaba no si saben cómo se llamaba corriendo eso es de aquí cambiamos iniciamos con los golpes curvos aquí eso es ahora te voy a aplicar ya cross uppercut no me parece que era ya cross uppercut hacia arriba me parece ahora no me acuerdo directo de izquierda eso directo de derecha crochet de izquierda cross crochet derecha mucho mejor eso es y uppercut creo que eran así me parece eso es y ascendente por el centro podemos pegar directos al estómago cambiando la altura a pegar golpes curvos al hígado al bazo vale pegar ganchos a la boca del estómago ahora 12 crochet izquierda vamos este vídeo va a ser súper súper principiante no se esperen que vaya a pelear con alguien yo creo que va a ser principiante amor avanzó y no 1 1 2 1 2 crochet izquierda eso es tu problema es que haces como sólo esto lo levantas no no apoyado sobre el metatarso vale y giras entonces si te das cuenta que es lo que estoy haciendo ponte las manos en la espalda eso colócate en guardia y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 4 5 6 7 8 y la cintura donde está en mi pueblo y en guardia venga y ahora pasito atrás eso y arrancamos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 la cintura la he perdido izquierda eso es venga vamos adelante vamos ya tira pam 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 atrás eso es venga eso es eh una mano pegó no me defiende que se te descuelga me mola porque lo que tú dices que me estoy enterando cuando lo hago mal eso es importante mecanizar porque hay veces que voy tan a lo loco obviamente el primer día no lo va a ser perfecto pero no está siendo tan mal solamente a ver son movimientos principiantes movimientos básicos de boxeo que es lo que estamos haciendo cuando se mete en el ring ya cambia la cosa un montón yo creo directo de izquierda y sales para afuera de mi mano vale ahora defensivo a que me refiero para afuera de mi mano a que yo te tiro directo de izquierda y te sales fuera de mi mano derecha por si acaso te llegará después el directo el directo la mano curva y la mano curva eso es muy bien 1 2 3 4 y nos vamos para acá eso sí lo importante o sea lo más impresionante va a ser la velocidad fíjense la velocidad que está haciendo ahora mismo los movimientos y dejen un mes o dos meses más o menos dejen así más o menos ese plazo de tiempo y verán cómo lo hace más rápido píjense la velocidad lenta eso es más obviamente es lenta porque es el primer entrenamiento pero verán que dentro de un mes o dos meses lo va a ser súper rápido 1 2 3 4 me vienes a buscar eso sí 1 2 3 4 bien 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 los mecanismos los mecanismos eso es cogete los guantes quiero que opinen quién va a ganar Papi Gaby o Juan Peter quiero que lo vayan diciendo ahí en comentarios va despacito vale pues no quiero que te canses vale solo quiero que vamos a ir poniendo en práctica un poco lo que hemos visto vale pero eh vamos bien vamos bien la sensación de aprendizaje la sensación de saber que tienes que aprender todo un mundo pues asusta pero es muy bonita sabes entonces es que aprender un deporte de boxeo en tres meses complicado eh certidumbre a mi me mola mucho mira un ser a Getafe Vallecas es que faeta villaderde y es literal en todos los títulos que he escalado toda la mi infancia directo directo el coche el coche el golpe diagonal ahí ahí y el gancho y el gancho eso sí te voy a tirar para que esquives 1 2 3 4 y nos movemos cuando yo te meta por aquí te vas para ese lado cuando yo vaya por aquí te vas para el otro vale cuando te vaya por aquí vete o para atrás o para un lado eso es y ahí ahí eso es vale vale faltaría por explicarte una cosa que es los movimientos eso acuérdense dentro de un mes verán como lo hace súper rápido vale que ya te lo voy a explicar ya cuando yo voy con esta mano a atacarte con la mano derecha mía vas a dar un pasito con la izquierda ahí y giras eso es vale entonces me dejas en el lateral salte el pasito diagonal no y va con la izquierda con la izquierda y vamos eso es pero un poco menos ortopédico si te voy a buscar por aquí vamos eso es que te voy a buscar por allá eso es piensa eh 1 2 3 4 5 6 7 8 eso ven a buscarme vete para afuera ay ese pie venga eso no es tan fácil venga pero vamos esa es tan más fácil y esquivo 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 y esquivo eso y nos movemos venga eso es vamos y ven a buscarme eso ven a buscarme eso pego 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 y pego esquivo paso paso y nos movemos eso si nos movemos ven a buscarme cada vez lo cociendo mejor eh mira mira la velocidad mira la velocidad que ella que va cogiendo eso y vete 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 ya pegaste eso y esquiva toc toc y hop eso y muévete muévete bom venga 1 2 3 eso es si o no si el 1 2 gancho 1 2 gancho bom 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 y nos movemos eso es creo que era gancho upper car pero se llama así me parece gancho hacia abajo de abajo hacia arriba me parece que se llama upper car 1 2 boca al hígado 1 2 bom eso presiona un poquito venga 1 2 bom bom pero yo me voy y te digo ahora 1 tu boca ahí eso es cuando tu puedas tener tu distancia esto lo vas a aprender también poco a poco tu vas a empezar a tener en la visión el sentido de la distancia bom bom eso es venga 1 2 bom bom me activo pam pam eso con coordinación con los pies 1 2 bom bom eso a quien pego cruzados o al centro eh eso 1 2 crochet bom 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 eso paso por debajo bom y aprovecho para pegar al hígado bom eso es venga si quieres y tomarte un descanso porque ahora vamos a empezar con la clase vale no 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 tiene mala pinta eh hazme caso a mi que yo se estoy harto de ver gente que empieza de cero hay gente a veces que se ve que que la coordinación es que es la primera clase es la primera clase eso es muy difícil tienen que estar tiempo ahí tiempo 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 a ver que tal papi gabi que se pelea con am peter yo sinceramente veo más que se le da mejor el deporte de boxeo a papi gabi que a am peter no y hay gente que que vale para trabajar para cosas manuales manualidades sabes es como todo cada uno tenemos un destino en el mundo y estamos preparados para una cosa y ahora tú vas a estar preparado para am peter bueno este ha sido mi primer entrenamiento con pablo aquí en getafe ya os digo tiene pero tiene que bajar de peso piensa que solamente tienen tres meses o menos de tres meses creo que es y que tres meses para bajar de peso es un poco complicado tiene que ser muy estricto obviamente los entrenamientos de esto van a ayudar a la pérdida de peso pero tampoco hace falta que baje tanto de peso Lo que más interesa es que sepa la técnica y sepa pelear Un montón de gimnasios por si no os pilláis de cerca O no tenéis transporte público o lo que sea cerca Tenéis otro en Vallecas, tenéis otro en Usera Y yo ya os digo, voy a empezar muy a tope No sé cuántos vídeos haremos de estos Porque también yo lo que quiero es focalizarme en aprender En focalizarme en mejorar mucho Así que bueno, si tenéis alguna recomendación Tenéis alguna curiosidad en ver algo del proceso Pues nosotros vamos a estar encantados de enseñarlo Y ya os digo, dejaré en la descripción la página web De Usera Fight Club, GTF Fight Club y Vallecas Fight Club Qué guapo, te estuvo muy guapo el vídeo Obviamente son pasos principiantes que estás aprendiendo Pero poco a poco Pero tiene que tener pesos parecidos Se supone que sí, pero yo creo que Papi Gaby y Ampeter Tienen el peso más o menos, yo creo que Papi Gaby pesa un poco más Pero tampoco mucho más Porque Papi Gaby es más pequeño que Ampeter Y por ahí puede ser que se igualen los pesos Nos veremos prontito, así que a cuidarse Ampeter, te estoy vigilando Estoy en tu cabeza ya Ojo Papi Gaby, eh Ojo Papi Gaby Sinceramente pienso que Papi Gaby puede ganar esta pelea Antes que Ampeter No sé qué piensan ustedes Así que déjenmelo ahí en los comentarios Y ya saben Denle a suscribirse, denle like Y sobre todo comenten cualquier cosita Chau, 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 chau Chavales, que les vaya bonito Chau, 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 chau Chau, chaine que tú Gracias.